La principal casa de salud de Buenaventura cuenta con una nueva ambulancia desde hoy, con el apoyo del Ministerio de Protección Social y también lógicamente recursos de la casa de salud. Desde luego ya cuenta con tres ambulancias. Hacen falta más. Con un monto de 135 millones de pesos aportados entre el Ministerio de la Protección Social y el Hospital Departamental, hoy llegó a la casa de salud una nueva ambulancia que dinamizará con más efectividad el traslado de pacientes a otros centros asistenciales de mayor nivel, cuando así se requiera. Es una ambulancia que está totalmente nueva. Son muchísimas las ventajas y muchísimos los beneficios que nos trae para la población bonaverense, ya que los traslados se hacen más fácilmente desde el hospital, para cualquier parte fuera de Buenaventura o dentro del municipio. El proyecto para la adquisición de la ambulancia fue presentado el año pasado. Ahora se espera la aprobación de otros proyectos para el mejoramiento de la casa de salud. Sí, hay dos proyectos muy buenos, uno de dotación y otro de adecuación de la infraestructura del hospital. Uno que está por 5.900 millones y el otro por 6.200. Con esta nueva adquisición el hospital queda dotado con tres ambulancias. Confenalco Valle, Regional Buenaventura, en alianza con la Universidad Autónoma de Occidente, ofrece el diplomado Normas Internacionales de Información Financiera. Fecha de inicio, 6 de septiembre. Clases, los viernes de 6 y 30 a 8 y 30 de la noche. Y los sábados, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Informes, Departamento de Educación y Cultura, Confenalco Valle, PBX 24-030-00, extensiones 1-22 y 1-37, Confenalco Valle, de la Gente.